Hola amigos, ¿cómo están? Les doy a su amiga Alejandra Pascucci para invitarnos este 20 de julio aquí a mi casa Mexican Restaurant Par para estar compartiendo mucha música mucha diversión y con mucho cariño traído desde Perú para todos ustedes no pueden faltar este 20 de julio aquí en mi casa Mexican Restaurant Par los espero a su amiga Alejandra Pascucci ¡Bye!